Samsung para muchos es una de las mejores marcas que existe de teléfonos y por eso en este caso voy a comparar de la misma marca dos teléfonos que han hecho bastante revuelo desde que han salido hasta el día de hoy. Vamos a comparar a nada más y nada menos que el Samsung Galaxy A51 versus el Samsung Galaxy A71. Métele la intro. Empecemos hablando del Samsung Galaxy A51 y es que este teléfono cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas con una resolución Full HD+, utilizando el 88% de su superficie útil. En el apartado de la pantalla este teléfono viene con notch en agujero, es resistente rayones, multitauch y sin bordes. Hablando del apartado de la cámara es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, disparo continuo o ráfaga, geoetiquetado, HDR, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, mode escena y temporalizador automático. Ahora hablemos del A71. Este teléfono viene con una pantalla de 6,7 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 87% de su superficie útil. Tiene características como notch en agujero, es resistente rayones, multitauch y sin bordes, al igual que el A51. Este también es capaz de grabar videos a 4K y tiene características en su cámara como zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, enfoque continuo, enfoque manual, HDR, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, mode escena y night mode que es modo notch. Ahora pasémoslo rápidamente al pareón y empezamos hablando de su primer característica y es el peso. Y es que en este apartado el A51 tiene un peso de 172 gramos, mientras que el A71 de 179. No será mucha la diferencia, pero el punto es para el A51. 1-0. En el apartado de su superficie útil, el A51 utiliza el 88% respecto al tamaño de su pantalla, mientras que el A71 utiliza el 87% y no será mucha la diferencia, pero es respecto al tamaño de su pantalla, por lo cual el punto se lo damos al A51. 2-0. Hablando de su certificación contra agua, polvo o lo que sea, ninguno de los dos cuenta con alguna así que les dejamos un empate. En el apartado de su pantalla, el A51 monta una pantalla tipo Super AMOLED con una relación de aspecto 19.59 con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 pixeles, mientras que el A71 monta también una pantalla Super AMOLED con una relación de aspecto 29 con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 pixeles. El punto se lo damos al Samsung Galaxy A71, aunque hay que tener en cuenta que el A51 tiene una densidad de 396 pixeles por pulgada, mientras que el A71 de 393 y no será mucha la diferencia, pero pues algo es algo. Por lo cual le damos el punto al A71. 2-1. En el apartado del procesador, el A51 monta el Samsung Exynos 7 para ser específicos el 9611, mientras que el A71 monta el Qualcomm Snapdragon 730. El punto se lo damos al Snapdragon 730, o sea al A71, dos iguales y para los que les guste saber, el A51 obtuvo más o menos 180.000 puntos en AnTuTu y el A71 265.000, por ahí más o menos. Hablando de su cámara, el A51 monta una cámara principal de 48 megapíxeles, un sensor Sony IMX582 con una apertura focal 2.0 y el A71 una principal de 64 megapíxeles, un sensor Samsung con una apertura focal 1.8. El punto se lo damos al Samsung Galaxy A71, tres, dos. En su conectividad con redes 5G, ninguno de los dos es compatible, así que les dejamos un empate. Pasando al apartado de su carga, los dos son de carga rápida mediante USB tipo C, la del A51 una carga rápida de 15 watts y la del A71 25, punto para el A71. Cuatro, dos. Entrando en ese tema y hablando de la batería, el A51 monta una batería de 4000 mAh, mientras que el A71 de 4500 mAh, y no será mucha la diferencia, pero el punto es al A71, cinco, dos. Digo, cinco, dos. En el apartado de su relación calidad-precio, aquí el A51 se le da una puntuación de 8.2, mientras que el A71 de 8.4. El punto se lo damos al A71, aunque no sea por mucho. En el apartado de señal de bandas, en esto los dos son bastante buenos, y es que en 2 y 3G los dos aguantan 2 de 2 bandas y en 4G 5 de 5 bandas, así que van bastante bien ahí, les dejamos un empate. Por último, pero no menos importante, hablando de su sistema operativo, obviamente los dos son Android, y los dos vienen con Android 10 de fábrica y obviamente con los servicios de Google, por lo cual les dejamos un empate. Bueno amigos, ya tenemos un ganador y es el Samsung Galaxy A71, espero les haya servido y les haya gustado este video. Hay que recalcar que el A51 está rondando los $265 y el A71 los $340, aunque claro que por esos precios te puedes ir por ejemplo por el Poco X3, que es una mejor opción al día de hoy. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, saludos, cuídense, bendiciones. ¡Gracias!